Trato de olvidarte, pero no puedo Y tal vez tú serás la única mujer que puede sacarme de esta soledad Y escapar de este trago que me hunde en el mar Y ya no, ya no puedo evitar verte con otro es que no fui suficiente, no me supiste amar Dime si es verdad, que si el error cometido fue darte todo y tú nunca amar Dame otro trago que yo quiero olvidar, ya no aguanto más Mis sentimientos no los puedo borrar Cuando te veo con él, se me cae el cielo Cuando te veo con él, se me congela el cuerpo Después que me dejaste, me dejaste acabado Y lo peor de todo es que te sigo amando Podrías decir que soy un tonto Pero hoy no ha pasado por lo que yo he pasado Dame otro trago que yo quiero olvidar Ya no aguanto más Mis sentimientos no los puedo borrar Cuando te veo con él, se me cae el cielo Cuando te veo con él, se me congela el cuerpo Dame otro trago que yo quiero olvidar Ya no aguanto más Cuando te veo con él, cuando te veo con él La expresión La voz es de oro Nando duro Original Original La voz es de oro La voz es de oro Dime otro trago que yo quiero olvidar Porque ya no aguanto más Mis sentimientos no los puedo borrar Cuando te veo con él Cuando te veo con él, se me cae el cielo Cuando te veo con él, se me congela el cuerpo Cuando te veo con él Porque ya no aguanto más Cuando te veo con él Gracias por ver el video.